Algunos de ustedes afectados por la huelga del Prat atiendan ahora a lo que nos va a contar Rubén Sánchez, él es el portavoz de Facua, que va a darnos la respuesta a esas preguntas que se estarán haciendo como consumidores, que somos todos, porque Rubén, si esta huelga nos ha afectado, buenos días, podemos reclamar, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, claro que podemos reclamar. Además, es importante tener en cuenta que las compañías están habitualmente utilizando el truco de decirnos que, como es una huelga, es una causa de fuerza mayor y, por lo tanto, que no tenemos nada que reclamar. Pues no, no, no es una causa de fuerza mayor, porque una huelga es una situación totalmente previsible y totalmente evitable. Nosotros nos solidarizamos con los trabajadores, esperamos que se llegue a un acuerdo y que se solucione el problema. Evidentemente, convocar las huelgas en los momentos en los que pueden provocar mayores problemas a las compañías, por eso se hacen en fechas como estas. Los usuarios tenemos que lamentarlos y no culpabilizar al trabajador, sino culpabilizar a las empresas que provocan este tipo de conflictos. Y tenemos derecho los consumidores, efectivamente. En este caso en concreto, huelga de trabajadores de una serie de compañías aéreas, de Iberia y sus filiales. ¿A quién reclamamos en estos casos, Rubén? A las propias compañías, 250, 400 o 600 euros de compensación económica. Ahí depende del número de kilómetros que tuviera el vuelo. En el caso del vuelo más corto, de hasta 1.500 kilómetros, 250 euros de compensación directa a reclamar, más todos los gastos que suframos, todos los perjuicios que nos provoque la cancelación o el gran retraso del vuelo. Por ejemplo, si perdemos alguna noche de hotel o de un alojamiento turístico que tuviéramos contratado, si perdemos un vuelo de conexión, si tenemos que comprar comida durante la espera, todo eso es reclamable a la compañía. Estamos a las puertas, Rubén, de la operación salida, que insistimos, este fin de semana está siendo muy complicado. ¿Qué haces tú? Como ya voy más allá, ¿no? Como experto de consumo que eres, a ti para que no se te chafen las vacaciones, ¿qué medidas tomas tú? ¿Y recomiendas que tomemos todos los usuarios? ¿Cuáles son nuestros derechos? Para tenerlos claros de cara a estas vacaciones que están a punto de empezar. A ver, ¿tus consejos? Lamentablemente, cuando cogemos un avión o un tren en los últimos tiempos, esto es una lotería, el que no nos toque una huelga. De hecho, hay también huelga programada en Renfe. Ahora me refería más a nivel general, Rubén. Sí, 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 pero por eso digo que una cosa es la prevención y otra cosa es que hay abusos que no podemos prevenir. El que nos monte en una huelga, pues es algo totalmente inevitable. Hay que saber luego defenderse, pero para prevenir, en el caso concreto de comprar el billete en primer lugar, lo que hay que tener claro es que el precio de inicio que nos oferten tiene que ser el precio final. Si nos lo inflan durante el procedimiento de compra, ahí puede haber un fraude detrás, que sería perfectamente reclamable. Y donde generalmente nos podemos encontrar más problemas es con la contratación luego del alojamiento turístico o el hotel, en el cual al final puede que no se cumplan los requisitos que nos habían prometido. Habrá que guardar pruebas, habrá que tener archivados las ofertas que nos hayan lanzado, como era la página web con la oferta, correos electrónicos que hayamos cruzado, etcétera, para poder reclamar después. Mira, tenemos algunos casos concretos de personas que han sufrido en este caso cancelaciones o retrasos a causa de la huelga y también de esas tormentas que el sábado cayeron en Barcelona. Si te parece, vamos a escuchar algunas de esas historias para que tú mismo nos ayudes a darles una respuesta. Vamos con ello. 36 horas, con lo cual, imagínate, o 38, con lo cual tenemos que venir a preguntar qué otra opción, aunque sea tren, aunque sea, no sé. Necesitamos que nos resuelvan el problema. Bueno, yo tengo una cita de negocio mañana en Madrid. Han perdido conexiones, había gente que tenía entrevistas de trabajo, citas importantes. ¿Qué se les podría decir? ¿Qué soluciones o qué forma de actuar deberían adoptar estos usuarios afectados? Rubén, en estos casos concretos. Bueno, fíjate que lo primero que dice el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros es que la propia aerolínea se tiene que encargar de todo. Se tiene que encargar de darnos de comer durante la espera, de alojarnos en un hotel si tenemos que hacer noche fuera de nuestra ciudad. Evidentemente nos tiene que gestionar la solución a todos los problemas, nos tiene que informar de todo, nos tiene que informar de cuáles son nuestros derechos legales. Eso lo dice la normativa y si no lo hace ya estaría incumpliendo el reglamento y eso podría ser objeto de sanción. El gran problema es que no hay inspectores del Ministerio de Fomento en los aeropuertos, no quieren controlar el sector y ni siquiera apenas trascienden algunas multas anecdóticas a las compañías. ¿Qué tiene que hacer el consumidor ante eso, ante ese vacío informativo, ante ese incumplimiento de obligaciones? Pues conservar absolutamente todos los tiques de compra y contratación de productos y servicios que nos veamos obligados a pagar, que nos veamos obligados a comprar comida durante esas horas de espera, que nos busquemos el hotel para pasar la noche. Mucha gente duerme tirado en el aeropuerto, por desgracia, porque no ha recibido la información, indicándole que tiene derecho a que la compañía le coste el hotel. Bueno, pues que se lo pague el usuario y luego se lo reclame a la aerolínea. Y esa pérdida de vuelo de conexión, evidentemente es especialmente grave, porque sobre la marcha tenemos que buscarnos la vida en cuanto nos dan nuestro vuelo alternativo después de la huelga o de la cancelación por el otro motivo. Tenemos que ver cómo contratamos ese otro vuelo de conexión en la hora distinta a la que lleguemos. A veces se encuentra, a veces no, a veces incluso pierde totalmente sentido nuestro viaje, porque si hacíamos dos vuelos, empalmábamos uno con otro y el segundo ya es imposible, nos han chafado por completo las vacaciones. Fíjate lo que le ha pasado ahora a Roberto. En su cara ya les digo que les va a sonar. Él es músico, también se ha visto afectado por esta huelga. Dice que nadie asume responsabilidad. Ahora hay que llamar a ella y decirle a miles de personas que no vamos a estar, que no vamos a cumplir. El promotor queda mal, yo quedo mal y no dan ningún tipo de solución. Se lavan básicamente las manos. Tenía un concierto importantísimo en Perú, el que por supuesto no llegó. Y bueno, pues este es uno de los casos importantes que estábamos comentando, Rubén, de cosas que ya no tienen solución. Un acto importantísimo al que no llegó. Y que puede provocar un perjuicio importante a nivel económico al cantante, a la empresa que haya promovido el concierto, los usuarios reclamarán, la empresa tendrá que devolver dinero, pero la empresa a la vez podrá reclamarle a la compañía aérea por la situación. Si lo llevamos al terreno de lo que le ocurre a una familia en vacaciones, que a mí me chacen por completo mis vacaciones de verano, que yo pierda varios días de hotel o que incluso al final no pueda llegar a mi destino, porque ya no queden billetes para el vuelo de conexión que tenía después, eso puede implicar que reclame todos los gastos que he sufrido, pero claro, recupero lo que me gasté, pero mis vacaciones quién me las devuelve. Eso sería un daño moral, un daño moral que es perfectamente reclamable en los tribunales y que pueden ser varios miles de euros si nos encontramos con que el juez estime que hay elementos suficientes para poder tasarlo o así. Y hay incluso, yo diría, como una dimensión incluso mucho más emocional, que ahí los daños son más complicados de cuantificar. Entre las personas que se han visto afectadas por esta huelga, encontramos a un padre, en este caso, que se ha visto afectado porque ve a su hijo cada tres meses, y ahora, pues debido a esta huelga, no va a poder hacerlo, va a tener que esperar. Esto nos contaba. Yo tenía que estar con mi hijo todo el día de hoy, que no lo veo cada tres meses, y la verdad es que no hay derecho a esto. Entiendo la postura de los trabajadores, pero es siempre igual. Todos los veranos la misma historia, y no hay derecho a esto. Que siempre tengamos que pagar nosotros esto. Pues esto sí que no se puede medir, Rubén, ¿eh? El pasar un tiempo que tenías previsto con tu familia, ¿esto cómo se cuantifica, madre mía? Es imposible, ¿no? Yo lo veo así, por lo menos. Desde luego, está claro que no hay derecho a que ocurra eso. No hay derecho a que las compañías aéreas puedan llegar a abusar, muchas veces incluso, de los derechos de los trabajadores, o puedan malpagarles. Hay que ceder en las negociaciones, y es lamentable que vivamos en un país donde continuamente hay conflictos en el sector, en el que al final los usuarios somos rehenes. Somos rehenes de las compañías, que nos toman el pelo y no nos pagan lo que corresponde. Este señor, por ejemplo, que ahora iba a ver a sus hijos por un tema de custodia, posiblemente, y no va a poderlo hacer, pues lo que tendría que tener es una garantía de que la aerolínea le va a dar un vuelo alternativo sobre la marcha, o que él se lo pague con otra aerolínea y sepa que le van a reembolsar el dinero. Puede que su situación económica no se lo permita, el pagárselo sobre la marcha, y es un gran problema. Ahí entra, como comentaba antes, el daño moral, no poder ver a tus hijos durante un determinado periodo. Pero imagínate que hay alguien que se va, no ya de vacaciones, sino a celebrar su luna de miel. Eso es un daño moral también, el que le provoca la pérdida de un fin de semana o de una semana entera de vacaciones para una celebración. Y de los difíciles de cuantificar, Rubén. Alguien que va al entierro de un ser querido. Todo eso es reclamable. Bueno, Rubén, Sánchez... Sí, sí, termina, termina. No, el retorno, tú sabes que la diferencia de segundos hace complejo muchas veces la interlocución. No, decía que es reclamable, pero invitamos a reclamar. En Facua creemos que lo fundamental es que hoy cualquier pasajero que se vea afectado, no ya por la huelga, sino por lo que no le atiendan como corresponde, que no le paguen las cantidades que establece la normativa, que no le abonen esas compensaciones, insisto, de 250 a 600 euros por el mero hecho de sufrir una cancelación. Y no le paguen tampoco las indemnizaciones que correspondan por los gastos que suframos. Todos esos pasajeros deben reclamar primero la aerolínea. Cuando reciban la negativa por respuesta, asesorarse en una organización de consumidores como Facua. Podemos batallar para tramitar esa reclamación. Y hay que presentar también denuncias ante los organismos de las administraciones, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, del Ministerio de Fomento, que de una vez por todas debería de activarse para controlar el sector y sancionar estos incumplimientos que hoy están sufriendo tantos miles de pasajeros. Rubén, nos has dado bastantes pistas sobre cómo deben de actuar los afectados por esta huelga de los trabajadores de tierra de Iberia en el Prat y también consejos más generales que nos sirven a todos de cara a estas vacaciones.